¡Ay, Dios mío! Hemos mandado a traer a este muchacho que anda sonriente, sonriente, relajado, relajado. Y cansado, y cansado. Y cansado, es que descargado eres. Christian Estrada con nosotros en la mesa caliente después de pasar una noche de amor y pasión con Aleska Génesis. A ver, Christian, la primera pregunta. Fue una noche muy larga en donde de eso vimos muy poquitito. Pero, Verónica, te lo vio todo. No, porque la de ellos no han dejado descantar esa noche. Cuando me quitaron la imagen de la suite, yo dije, oh, no, si esto se estaba poniendo bueno. ¿Hay amor verdadero o es solo publicidad por parte de ustedes dos? Bueno, solo se conocen una semana, te lo voy a contestar. Pero mira, te hicieron de todo. Nos conocemos. Deja que conteste. Fue una semana, pero una semana con emociones, con cariño. Fue muy bonito. Entonces, a mí me hubiera gustado que la gente hubiera escuchado de lo que platicamos y de lo que hablamos. Porque es una gran mujer ella. Es una gran mujer. Y obviamente, pues, sí, mucha gente dice, oye, pero pues, ¿cómo pasó esto en una semana? Exacto. No lo van a entender. Solo yo y ella sabemos la química que tuvimos. ¡Guau! Y sucedió. O sea, yo tampoco, yo tampoco, yo no iba con las intenciones y tampoco ella. No, sucedió. O sea, las cosas se dieron. Somos solteros, somos adultos. ¿Y no te importaba si estaban todas esas cámaras ahí? No, mi amor, pues cuando tienes una mujer tan hermosa hacia tu lado, pues... ¿En serio? Claro. No. 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 Gracias.